Hoy con el sistema de carrusel estamos ordeñando esos 800 animales en unas 3 horas y 15 minutos a 3 horas y media de ordeña. Pues aquí hicimos una estructura que llamamos cocina, es donde se almacenan todos los alimentos de la granja lechera. Cada box de estos es un mix, una premezcla para un determinado lote. 800 animales. ¿Cuánto producen de leche al día más o menos en total? Alrededor de 24.000 litros. Este es el sistema de Compost Barn, donde las vacas permanecen en la cama. ¿Es una cuestión de bienestar animal? Es muy bien visto porque la vaca tiene acceso a donde quiera, se acuesta donde quiere. Entiendo. ¿Y allá qué está haciendo ese recipiente en la esquina? Está amamantando. Es la máquina, el alimentador automático. Bienvenidos todos al canal de YouTube de Santa Fe Agro Instituto. Y hoy estoy aquí en la granja lechera Arcego, donde vamos a hablar sobre los sistemas de producción que utilizan, sobre el manejo y todo lo que ha estado funcionando en su producción, que cuenta con más de 800 vacas en lactancia. Así que, quien está conmigo aquí hoy es Vinicius, que es el veterinario de la granja lechera. Bienvenido, Vinicius. Quiero decir, creo que tú debes darme la bienvenida, ¿verdad? Porque estoy invadiendo aquí la granja lechera de ustedes, pero bienvenido a nuestro canal. Buenos días. Es un placer. Es una enorme satisfacción recibirlos aquí en la granja lechera. Bueno, Vinicius, ¿qué es este lugar en el que estamos? Pues aquí hicimos una estructura que llamamos cocina. Es donde se almacenan todos los alimentos de la granja lechera. Aquí almacenamos todos los alimentos en harina, como harina de soja, maíz, semilla de algodón, minerales. Y aquí es donde componemos y hacemos todas las dietas. Aquí es donde se estaciona la máquina, el vagón mezclador. Y con la pala cargadora, hacemos toda la carga de los ingredientes para hacer la mezcla total para la alimentación de los animales. ¿Y cómo era esto antes? ¿Cómo organizaban esta cocina antes? Bueno, antes de tener la cocina, cargábamos ingrediente por ingrediente. Teníamos dificultades en cuanto al peso al cargar, al manejo, por ejemplo. Cargábamos un poco más o un poco menos de cada ingrediente. Cuando adoptamos la cocina como herramienta y empezamos a hacer algunas premezclas antes, logramos minimizar ese error estándar de carga por ingrediente, favoreciendo así una dieta más homogénea. Entiendo. Entonces, vamos a hacer un paso a paso aquí. Entonces llega la alimentación aquí, ustedes colocan una en cada espacio. ¿Es así? Eso es. ¿Y después qué se hace? Después de que colocas la alimentación en cada lugar aquí, ¿qué sigue? Cada box de estos es un mix, una premezcla para un determinado lote. Entonces, cada mezcla de estas tiene sus propios ingredientes. Por ejemplo, el lote de alta lleva algunos ingredientes específicos y los lotes de baja otros. Entonces después hacemos la carga, presecado, ensilado, grano húmedo y las premezclas. Entiendo. ¿Y cuál es el problema que enfrentaron antes? Decían, no podemos seguir así. Si queremos crecer más, tenemos que resolver este problema. ¿Cuál fue el desafío que sentiste aquí en la cocina que lograron superar y que sin duda impactó en el crecimiento de la granja lechera? Fue muy interesante, ¿sabes, Jessé? Porque cuando adquirimos un vagón que nos permitía obtener los informes de carga y nos dimos cuenta de que teníamos muchos errores de carga, entonces eso desfavorecía la dieta proporcionada a los animales. ¿Por qué? El nutricionista venía, hacía la dieta y estaba programado X kilos de determinado producto. Y en el momento de la carga, en la parte operativa, había muchos errores. Entonces empezamos a ver la importancia de tener una estructura, la importancia de tener una organización en la cocina. Por eso se adoptó la premezcla, para minimizar este error de carga. ¿Y qué estaba causando ese error en los animales? Pues, principalmente por la cuestión del almidón, por ejemplo, trabajábamos mucho con grano húmedo, que es un grano fermentado. Cuando teníamos un error, por ejemplo, del 30-40%, que era lo normal que ocurría en el manejo diario, ocasionaba problemas metabólicos, como la acidosis. Entonces, además de perjudicar a los animales, teníamos un déficit en la producción de leche. Entiendo. Bueno, vamos a dar una vuelta aquí para conocer bien cómo es la cocina. Entonces, aquí llega el vagón. Este es un vagón pequeño que utilizamos para hacer las mezclas por fuera. Muy pronto llegará el otro vagón, que es el que usamos para tratar los lotes de producción. Se estaciona aquí. Luego viene la pala cargadora. Recoge cada ingrediente ya en la premezcla y lo que queda por fuera, como el encilado, el presecado, el grano húmedo, y abastece la máquina. Este de aquí. Ahí hace la mezcla. La máquina mezcla y distribuye en los lotes. Eso. ¿Y para acá qué es? Aquí tenemos algunos componentes, algunos ingredientes. Allí tenemos la semilla de algodón, la harina de soja, la cáscara de soja y los minerales. Aquí tenemos el maíz molido. Y es importante que vean que tenemos todas las placas. Cada sector, cada box, tiene identificación. ¿Para qué? Para que cuando el encargado venga, no tenga esa dificultad de decir, ah, no sé qué coger. Entonces todo es visual. Entiendo. Entonces organización, chicos. Cuando hice el curso de aprendiz en el CENAC, estaba trabajando, tenía unos 14 años. Tuvimos una clase que era sobre los 5 S, que era sobre organización. Entonces aquí, si no hay organización, vas a tener un problema muy grande. Puede ser que la persona cambie la alimentación del lote o haga la mezcla incorrecta. Entonces las placas, las partes visuales para que el operador entre aquí y sepa exactamente con qué está trabajando son fundamentales. Exacto. Y así, en la actividad lechera, la principal herramienta es la nutrición. Si te equivocas ahí, el efecto cascada hacia adelante es grande. Eso afectará la producción de leche. La reproducción, la salud de los animales y así sucesivamente. Entiendo. Entonces, sin organización dentro de la granja lechera, sin una forma profesional de manejar la estructura de la cocina, la alimentación. Si no hay una forma profesional como la que existe en las empresas, si entras hoy en una fábrica, en una industria, todo está identificado, todo está bien mostrado para que la persona no tenga dudas cuando tiene que tomar una decisión. Entonces, sin eso, no hay granja lechera. Exactamente. Y también en cuestión de desperdicios, por ejemplo. Hoy en día, la alimentación demanda mucho valor agregado en gastos. Entonces genera un costo alto. Esto significa que si tenemos desperdicios aquí, también tendremos un déficit económico en la granja lechera. ¿Y aquí es donde está el mayor costo de la granja lechera? Es aquí. Es aquí donde va el dinero de la granja lechera. Por eso el encargado de la alimentación tiene que estar muy bien entrenado porque maneja dinero. Entonces, gran parte de lo que él hace aquí, diariamente, que a veces parece simple, como cargar un alimento, mezclar un alimento, pero lo que está involucrado en eso es muy grande. Entiendo. Entonces, si fuera en una fórmula 1, él sería el piloto. El encargado de la alimentación es el piloto. Si no sabe lo que está haciendo, choca. Y entonces todos pierden. Por eso es importante que el encargado de la alimentación tenga conocimiento. Tenemos un libro. ¿Podrías alcanzarme el libro, por favor? Es un libro Feeding Guide. Y también tiene una parte sobre la cocina, sobre el almacenamiento. Y a veces, para el encargado de la alimentación, para quien trabaja en la empresa, si crees que es interesante que tenga un conocimiento más profundo sobre la alimentación de las vacas, como mencionó Vinicius, aquí es el lugar donde se invierte el dinero de la empresa. Aquí es donde se invierte dinero. Aquí. Y todo esto se transforma en leche después. Exactamente, como veremos más adelante. Entonces, si la persona que está aquí no sabe bien lo que está haciendo, o tiene alguna duda, muchas veces para consultar, buscará una fuente de información, irá a Google, irá a YouTube, buscará en algún lugar. Y si tiene, por ejemplo, un material que tenga a mano y de fácil acceso, quizás si lo lee, será más fácil resolver sus dudas. Entonces, una de las cosas en las que nos estamos enfocando mucho en Santa Fe es llevar este contenido a las personas en el campo. Un contenido práctico y accesible para que tú, que estás en el campo, en el momento en que tengas alguna duda, puedas tomar el material y revisar, resolver tus dudas durante el descanso, por la noche, tomar el celular a veces, ver una clase, ver una clase sobre manejo de la alimentación. Tenemos clases con el doctor Mike Hutchins. Creo que eso también es interesante porque no solo el veterinario tiene que hacer un posgrado, no solo el agrónomo, no solo el zootecnista, las personas que están aquí, el personal también necesita estar capacitado. Así es. Algo muy simple, por ejemplo, es el tema de la materia seca. A veces es cuando varía un kilo de materia seca en un determinado alimento, por ejemplo, presecado o incluso en el encilado. Eso es muy perjudicial para la vaca. ¿Por qué? Porque la vaca come kilos de materia seca. Entonces, Bachi, si cometemos un error al incrementar el alimento en esta etapa de preparación de la dieta, eso perjudicará la producción de leche, afectará la salud de la vaca. Es un efecto dominó. Entiendo. Genial. Y aquí, ¿qué más tienes para mostrarnos de la cocina? ¿Qué crees que es interesante que el público sepa? Estoy seguro de que investigué antes sobre la granja lechera y por lo que leí, parece que no comenzaron con, al menos, no comenzaron con 22.000 litros por día. Estoy seguro de eso. ¿Cómo era antes? ¿Cuándo empezaron? Me imagino que la persona estaba aquí en la granja comenzando con 30 litros por día. ¿Era así? ¿Cuántos animales había? Bueno, la granja lechera comenzó hace 40 años. Era una actividad familiar. Las vacas no estaban en establos, eran vacas en pastoreo. Era un sistema de rotación de parcelas, así que salían al campo, se alimentaban y luego había un pequeño ordeño. Así que todo comenzó poco a poco y luego vieron que al brindar más comodidad a estos animales, mejorando su alimentación, la producción iba aumentando. Así fue como decidieron, tuvieron el coraje de comenzar a estabular a los animales. Y hoy, hemos llegado a lo que tenemos. Entiendo. Entonces en el pasado era un sistema más pequeño, a pasto. Así es. Y llegó a esto. Esto es solo la cocina, amigos. Luego pasaremos al compost, luego al ordeño. Verán el tamaño que ha alcanzado todo esto aquí. ¿De acuerdo? Creo que con respecto a la cocina, si quedó alguna duda, déjala en los comentarios y te voy a hacer un desafío. Tomen una foto de la cocina de su granja o, si eres o tecnista, de donde trabajas, de las granjas lecheras que atiendes, de la organización que tienen en la granja. Creo que es fundamental que tomen fotos de la organización de las placas para publicarlas en las redes sociales y etiquetar a Santa Fe para que las repostemos en nuestras redes sociales. Esto incentivará a las personas que están viendo a trabajar de una manera más organizada. Tal vez la persona no haya pensado en eso. Hay tantas cosas aquí dentro que no puedes pensar en todo. Y a veces ves una foto y dices, esta idea es buena, esto lo puedo usar en mi granja lechera, esto lo puedo aplicar también. Así que, si tomas una foto de tu granja lechera y la publicas, etiquetándonos en Facebook, en Instagram, estoy seguro de que estarás ayudando a muchas personas en todo Brasil y en el mundo, amigos. Solo con el entrenamiento del Dr. Hutchins, no lo sabías, pero estamos en 58 países, más Irán, y digo más Irán porque Irán no aparece en nuestro sistema. Así que son 59 países donde los alumnos del Dr. Mike Hutchins están haciendo su entrenamiento en manejo de la nutrición de vacas. Es algo fenomenal. Por ejemplo, en Irán hay 130 estudiantes que están allí estudiando, todo traducido, doblado al persa. ¿Para qué? Para que el conocimiento que tiene el Dr. Mike llegue a todas partes. Así que estamos haciendo este trabajo. A veces la gente no lo sabe, pero por ejemplo, este libro está en 7 idiomas. El curso de Mike en 58 países. Y nuestro objetivo es que también conozcan el contenido, traer cosas del extranjero que funcionan, mostrar nuestras cosas que funcionan y que las personas puedan avanzar en la ganadería lechera. Y aquellos que no están produciendo 22,000 litros de leche por día, con certeza, esto aquí les ayudará mucho para que lo logren. Cierto. Y aquí, Vinicius, voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué tipo de sistema es este? Este es el sistema de Compost Barn, donde las vacas permanecen en la cama. ¿Es una cuestión de bienestar animal? Es muy bien visto porque la vaca tiene acceso a donde quiera. Se acuesta a donde quiere. Cuando siente ganas de comer, va a la pista de alimentación y se alimenta. Cuando quiere acostarse, va a la cama, se acuesta y rumia. Y la pregunta que la gente hace mucho en nuestras redes sociales es ¿cuál sistema elegir? A veces la persona está en duda. ¿Me voy por el Freestyle o me voy por el Compost? ¿Cuál uso? ¿Por qué eligieron este sistema y no el Freestyle, por ejemplo? Entonces, son peculiaridades de cada sistema. Nosotros optamos por el Compost debido a la cuestión del bienestar animal. En nuestra opinión, la vaca suelta tiene más acceso a la pista de alimentación. Tiene un mejor descanso. Por eso, adoptamos este sistema por esos factores. Entiendo. ¿Y hay un factor económico también que influye? Sí, sí. El sistema hoy en día es un poco más económico en comparación con el Freestyle. Y aquí, en este sistema en particular, hay algún problema que digan Oye, ya pasó y fue un poco difícil de resolver, pero ¿lo logramos? No sé. Tal vez la cama no se secaba. ¿Hubo algo en ese sentido? Pues sí, al inicio, cuando comenzamos con el sistema, había más acceso a viruta de madera, más material. Entonces, también era más barato el metro cúbico. Hoy en día, tenemos una pequeña dificultad para conseguir este material y su precio también ha aumentado. En invierno, cuando hay más humedad, es un poco más complicado en términos de manejo. ¿Qué sería ese manejo? El manejo consiste en mover esa cama, revolverla. Aquí en la hacienda, trabajamos con tres ordeños. Entonces, en cada ordeño que la vaca sale del lote, entramos con la maquinaria y revolvemos esa cama. La removemos para lograr una fermentación adecuada. Entiendo. ¿Y cómo han logrado ajustar esa parte del manejo con los empleados, con el equipo de la hacienda, diciéndoles Mira, el manejo no se estaba haciendo de la manera correcta? ¿Cómo encontraron la forma correcta que funcionó aquí? Pues es cuestión de entrenamiento, motivación del personal que realiza las operaciones, porque todo depende de ellos. Entonces, observamos y evaluamos la cuestión de la suavidad de la cama, la profundidad de la remoción de la cama. Eso nos permite proporcionar más confort al animal. Si la cama está bien suave, la vaca llega y se acuesta. Si la cama está un poco más dura, la vaca evita acostarse. Por eso siempre debe estar removida. Debe tener un aspecto adecuado para que la vaca se acueste allí. Y por ejemplo, si vienes aquí y ves a las vacas, puedes saber si el manejo se ha hecho correctamente o no. Sí, porque si la cama está desfavorable, estos animales no se van a acostar. Y bueno, como está hoy, ellas están acostadas, las que no están acostadas, están comiendo. Hay algunos animales en celo, pero eso es normal en el día a día. Perfecto. Y por ejemplo, si no se acuestan, si empiezan a estar mucho tiempo de pie, ¿qué pasa después en la sala de ordeño? Eso favorece la disminución de la producción. La vaca no tiene el tiempo necesario para descansar, no rumia. Es una cuestión de locomoción perjudicial para el aparato locomotor del animal. Aunque, en este sistema, una de las cosas que también es atractiva es la cuestión del piso. Tenemos menos piso, por lo que la agresión al aparato locomotor de la vaca es menor. ¿Quieres decir entonces que el casco de la vaca tendría menos problemas que si estuviera en un sistema oficial, por ejemplo? Exactamente. Porque puede pisar y estar más cómodo para ella, está más tranquila al pisar y sus patas o su casco se conservarán mejor. No es que no haya problemas de casco, estoy seguro de que sí los hay y por eso tienen el recortador de cascos. Tenemos una rutina mensual de recorte de cascos. Hay una rutina. Cada mes trabajamos con el recorte de cascos, el recortador viene y hacemos el baño podal semanal. Muy bien, y aquí, este es el lugar donde ellas están todo el día, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos ventiladores encendidos? Es por la cuestión del enfriamiento de la vaca, pero principalmente también para el secado de la cama. Hoy en día trabajamos 24 horas al día con los ventiladores encendidos. ¿Por qué? La cama tiene mucho que ver con la cuestión de la densidad. Nos damos cuenta en el día a día que aquellos lotes que están más sobrepoblados, que tienen más animales por metro cuadrado, esta cama tiene más dificultad para secarse. Entonces, el ventilador viene a ayudar a secar esta cama. Entonces, el ventilador es una inversión para ustedes, porque si la cama no se seca, empiezan a aparecer problemas en la hacienda. Así es. Ahí empiezan los problemas de casco, comienza a aparecer la mastitis, y así sucesivamente. Es interesante hablar sobre la cuestión de la mastitis. ¿Por qué? Hay muchas cosas que hacen que la vaca desarrolle o tenga mastitis. Sí. Y a veces hay algunos detalles. Por ejemplo, aquí es la cuestión que mencionaste ahora del ventilador. Si el ventilador no está adecuado, no hay suficientes ventiladores, si la cama se humedece, la vaca va a tener mastitis. Exactamente. Entonces, son pequeños detalles que a veces el productor estará al otro lado, verá este video y pensará, ¿no es mucho dinero gastado en ventiladores? No, es una inversión. Es una inversión necesaria. Viendo el rebaño aquí, creo, al observar que las vacas tienen collar. Antes iba a hablar de genética, pero hablemos un poco sobre el collar. ¿Por qué las vacas tienen collar? Entonces, hoy en día estamos trabajando con el 100% de los animales monitorizados. Con el volumen que tiene la hacienda, no es posible estar todo el tiempo observando animal por animal. Así que este collar nos proporciona información sobre la salud de los animales y el celo. Todos los días en la mañana obtengo un informe de las vacas enfermas, las que han reducido la rumia, las que han disminuido la actividad, las que están en retorno de celo. Así que todo esto lo conseguimos a través de la tecnología. ¿Cuántas vacas están en lactación? Hoy hay 806. ¿806 vacas con un promedio diario de cuántos litros de leche? Alrededor de 30 litros. 30 litros de leche. Entonces, algo que para mí ya es claro, pero para quienes están viendo por primera vez, la vaca si es maltratada, produce leche, produce 30 litros de leche por día. No, Jesús, no produce. Porque el animal necesita tener buenas condiciones. Si el animal tiene una privación de alimento, si no tiene confort en el alojamiento, el animal no producirá lo que está genéticamente predispuesto a producir. Entiendo. Entonces, me estás diciendo que si llego a una hacienda y la persona me dice, Jesús, mi hacienda tiene un promedio de 30 litros de leche por día. Entonces, la vaca está produciendo 30 litros de leche por día. Puedo estar tranquilo porque sé que esa vaca está muy bien tratada. Sí, sí. No hay manera. La naturaleza no permite que una vaca maltratada produzca tanta leche. Esto es algo que el mercado está mostrando. Hay algunos movimientos que están promoviendo la idea de que se están maltratando a los animales. Lo primero que pienso es que si yo soy maltratado, por ejemplo, en mi trabajo, no podré rendir al máximo. No, no se puede. No hay manera. La vaca solo produce la cantidad de leche que produce porque está siendo bien tratada. Aquí miras a estos animales y no ves sufrimiento. Ves a los animales acostados. Ves tranquilidad. No hay agitación. No hay gritos. No hay gente golpeando. Los animales están todos tranquilos. Eso es. Y eso también contribuye a que la hacienda produzca tanta leche. Exactamente. 800 animales. ¿Cuánto producen de leche al día más o menos en total? Alrededor de 24,000 litros. 24,000 litros. Puedes ver que ya ha habido un gran avance. Cuando vi tu entrevista en el canal de leche, habías dicho que el pico había sido 22,9,000 litros. Exactamente. ¿Hace cuánto tiempo fue eso más o menos? Hace unos tres meses. En unos tres meses ya han alcanzado los 24,000 litros de leche. Exactamente. Ahora seguramente ustedes no lo están sintiendo, pero aquí hace mucho frío en esta región. Y con toda certeza, ¿el frío ayuda o no? Sí, sí. La vaca lechera sufre bastante con el calor. Entonces, si no tenemos una ventilación eficiente, tanto en el ambiente donde están durante el día, como en la sala de espera, después veremos la estructura de ordeño, esta vaca se verá perjudicada. Producirá menos leche. Tendrá problemas de reproducción. Porque todo esto son efectos del estrés calórico, del estrés térmico. Pero esto era algo que en el pasado, cuando todo estaba comenzando, no se tenía esta información. O al menos no estaba tan difundida. La gente no tenía esa conciencia. ¿Cuál fue el momento en que ustedes se dieron cuenta de que necesitaban prestar más atención al estrés calórico? Gente, hay un problema de estrés calórico y tenemos que resolverlo. ¿Cuándo fue que vieron eso y qué hicieron para resolverlo? Entonces, cuando la hacienda empezó a confinar a los animales, comenzamos a tener la información más a mano. A partir de eso, nos dimos cuenta de que las vacas que experimentaban calor en los días más calurosos producían menos leche. Esto genera un efecto negativo en las finanzas de la hacienda. Entonces, comenzamos a ver que, de hecho, es necesario brindar ese confort a la vaca. Necesitamos tener ventilación. Necesitamos tener aspersión. Entonces, en días calurosos veíamos la curva de producción de leche oscilando bastante. A partir de eso, empezamos a prestar más atención a esta cuestión del confort. ¿Cuál fue el primer paso que tomaron en cuanto a la ventilación, el enfriamiento de estos animales? ¿Qué hicieron primero? Entonces, se colocaron líneas de aspersión sobre los comederos donde ellas comen. Ventilación en la pista de alimentación. Y donde también pasan parte de su tiempo es en la sala de espera. ¿Por qué? Cuando este animal sale del establo, va y se queda en la sala de espera, esperando el momento del ordeño. Y ahí se produce una aglomeración de animales. Entonces, tenemos una acumulación de calor allí, por lo que también necesitamos una sala de enfriamiento eficiente. Todos los animales están identificados. Todos ellos tienen arete. ¿Cuál es la importancia de esa identificación? Entonces, la máquina de ordeño lee animal por animal. Así que cada animal tiene un chip, lleva un transpondedor en la oreja. Y cuando llega para ser ordeñado, la máquina reconoce a ese animal y luego envía su producción a un software para que podamos monitorear. Por ejemplo, vamos a cambiar esta vaca de lote. ¿Cómo le está yendo? Muchas veces cruzamos la información de la producción de leche con los informes que nos proporciona el collar. Podemos detectar estas enfermedades más tempranamente. Entonces, no dejamos que esta vaca decaiga. Siempre me estamos un paso adelante. Cuando la vaca empieza a mostrar señales, ya iniciamos el tratamiento. Esto se refleja mucho en términos de bienestar, porque esta vaca no llega a debilitarse. Podemos tener un diagnóstico precoz de las enfermedades que ella está desarrollando. Cada una de estas vacas tiene un historial. Entonces, analizamos e interpretamos esos historiales individuales. Así que, desde evaluar si este animal se está destacando entre tantos otros, podemos identificar esos factores determinantes. Además de toda la parte de tecnificación, tecnologías, también necesitamos un trabajo en equipo y un compromiso de las personas que trabajan en la hacienda. ¿Por qué? ¿Cada parte operativa exige un gran esfuerzo por parte de las personas? Entonces, si no están motivadas con los procesos, no obtendremos un resultado positivo. Entiendo. Entonces, la parte de capacitación, el equipo, la gestión de personas es fundamental. Exactamente. Son las personas las que hacen que todo esto suceda también. Están en el día a día y la mano de obra hoy en día necesita un seguimiento, necesita capacitación, información de calidad, para que cuando la persona esté sola, por ejemplo, el personal que está trabajando ahora en la pista de alimentación, sepan qué hacer en ese momento. No puede haber dudas. Exactamente. Vamos a pasar por allá, solo para echar un vistazo a este proceso en la hacienda. Entonces, amigos, ustedes están viendo aquí, el animal está bebiendo agua. Vinicius, ¿cuál es la importancia del agua para el animal, para la vaca? ¿Por qué es importante el agua para la vaca? Entonces, el agua es el primer alimento del animal. ¿Por qué? Gran parte del organismo vivo requiere agua. Gran parte del volumen de leche está compuesto por agua. Entonces, si esta vaca no tiene agua de buena calidad, en consecuencia, no producirá lo que necesita producir. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está ubicado en este lugar, este bebedero? ¿Cuál es la importancia de tener agua cerca del lugar donde come? Entonces, fácil acceso. Sale de la pista de alimentación, gira a un lado, y allí ya tiene agua disponible. Entonces, cuando siente la necesidad de ingerir agua, va allí y tiene acceso libre. Y la importancia es que esa agua esté en condiciones adecuadas para su consumo. No basta con tener disponibilidad de bebederos, si no hay una rutina de higiene en esos bebederos. Entiendo. Entonces, una de las cosas importantes es que, si estás en un restaurante, vas a comer un plato que está ahí con farofa, a 35 grados, y no tienes un vaso de agua para beber, no puedes comer. No comes. En este caso, si no come, no produce leche. No come o no ingiere agua. Entonces, la vaca a veces parece algo simple, parece algo tonto, pero si no tiene un lugar para beber agua cerca de donde va a comer, puede ser que eso tenga un impacto. Exactamente. Y también en cuanto a la salida del ordeño, es importante que haya agua disponible, porque cuando se le retira la leche, tiene una deficiencia de agua. Entonces, también lo necesita. Gran parte de la ingesta de agua de la vaca es después del ordeño. No, entiendo. Entonces, amigos, para este video, nuestro desafío será el siguiente. Quiero que tomen fotos, que muestren su bebedero, donde trabajan, si tienen una granja lechera. Tomen una foto del bebedero para que la veamos en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, para compartirla, porque creo que eso es interesante. A veces no valoramos el agua, pero como Vinicius acaba de decir, si no hay agua, tampoco hay leche. Entonces, son pequeños detalles. No hablamos del ventilador, del bebedero, de la cuestión del confort, de la cuestión de los datos, el collar, la identificación de los animales. Pero, si no tenemos todo esto, puede que la hacienda no llegue a los 30.000 litros de leche por día. Exactamente. Entonces, es lo mínimo que necesitas hacer para llegar al nivel al que llega la hacienda Árcego. Y ahora estamos aquí en la sala de ordeño de la finca Arcelor, junto con Vinicius. Vinicius, ¿qué se está haciendo en este momento? Entonces, la ordeña, justo después de que termina el proceso de extracción de leche, tenemos la limpieza del equipo. Se realiza un enjuague. La máquina misma realiza una limpieza automática. Y luego hacemos la limpieza mecánica, que consiste en fregar, enjuagar, eliminar el exceso de estiércol y demás. ¿Y por qué es importante? Por la calidad de la leche. Se debe tener un ambiente limpio. Es como una panadería o un restaurante. El ambiente debe estar limpio para poder llevar a cabo el proceso adecuadamente. Si está lleno de estiércol, probablemente tendremos cosas que afectan la higiene. Entiendo. Entonces, para el consumidor, para la persona que va a la estantería del supermercado cuando compra la leche, es importante que sepa que hay todo un proceso de limpieza e higiene en el momento de la extracción de la leche. Este es un momento que no se realiza de cualquier manera. No es solo que la vaca entre en el sistema y todo está bien. Bien. Aprovechemos que aún no es la hora de ordeñar. Como dijiste, la primera ordeña es a las 4 de la mañana, al mediodía y a las 8 de la noche. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Dónde llega la vaca primero? ¿Cuál es el primer lugar al que llega? Aquí es la sala de espera, donde los animales vienen de los lotes del cobertizo. Ellas permanecen en la sala de espera, esperando el momento de la ordeña. Luego entran en este corredor. Cada box es un lugar donde la vaca se queda. El carrusel está compuesto por 48 puestos. Entonces la vaca entra en su lugar, hace el giro completo donde es ordeñada. Después sale en este espacio. Entonces, la vaca viene a la sala de espera. Y aquí es donde tienes la parte que mencionaste de ventilación, enfriamiento, aspersión. Aquí es la aspersión, que es diferente de la ventilación. Así es. Tenemos ambos. Hay ventilación con ventiladores y aspersión con agua. Entiendo. Entonces, la vaca viene aquí. Esto se va a llenar de vacas. Y comienza. Ahora, ¿cómo sabe ella que es su turno de entrar aquí? Bueno, al principio, cuando hicimos la adaptación de los animales, no querían entrar. Cuando el animal se acostumbra a la rutina, luchan por entrar aquí. Forman una fila india. A medida que una entra, la otra ya va detrás, posicionándose para entrar. Cambiaron el sistema. Hay que adaptarlas de nuevo. Amigos, el animal estaba acostumbrado de una manera. Antes era una línea media, pero en un formato de espina de pescado. Entraban. Se colocaban 14 vacas en cada lado. Entraban en fila india. Se posicionaban. Eran ordeñadas. Y salían. Hoy, ¿cuántas vacas entran aquí? Aquí son 48. De 14 vacas en la línea de ordeño a 48. ¿Qué cambió eso para ustedes en términos de tiempo y calidad de la leche? Cuando teníamos la ordeña antigua, prácticamente no teníamos tiempo entre una ordeña y otra. Prácticamente se unían. Hoy, con el sistema de carrusel, estamos ordeñando esos 800 animales en unas 3 horas y 15 minutos a 3 horas y media de ordeña. Entonces, esto hace que las vacas pasen menos tiempo de pie. La ordeña se ha vuelto más rápida, más eficiente. Aquí trabajamos con una presión de KpA menor. Entonces, agrede menos el pezón de la vaca. Esto favorece que tenga una mejor salud en la glándula mamaria. Consecuentemente, la calidad de la leche mejora y disminuyó el problema de mastitis en los animales. Disminuyó. Antes teníamos alrededor de 800 de CCS, que es la cuenta de células somáticas. Hoy, la finca está alrededor de 350 a 400. Entonces, solo para entenderlo ahora, ¿cómo pasó la finca de 800,000 CCS a 350? ¿Es por esto? Entonces, esto lo favoreció. Lo favoreció. Entonces, solo esto no lo soluciona. No, no, no. Lo favoreció. Porque antes trabajábamos con una KpA más alta. Entonces, agredía más el esfínter de la vaca. Porque el esfínter es la estructura física y mecánica que protege el ambiente externo del interno de la glándula mamaria. Aquí tenemos una menor lesión. Entonces, la parte de prohiperkeratosis en estas vacas disminuyó mucho. Claro, tuvimos algunos descartes y algunos animales problemáticos dentro del sistema. Pero el sistema favoreció en cuanto a la calidad de la ordeña. Ahora, esa pregunta que mucha gente del otro lado se está haciendo. ¿Qué es el KpA? KpA es la presión que la máquina ejerce sobre el pezón para extraer la leche. Entonces, amigos, lo que Vinicius estaba diciendo es que antes en el sistema anterior la presión era mayor. La presión de vacío era mayor y como consecuencia dañaba un poco el pezón de la vaca. Con el nuevo sistema lograron regular esa presión, disminuyendo ese malestar, esa fisura en el pezón de la vaca. Porque el pezón de la vaca tiene una estructura que se llama esfínter. Esta estructura, si tiene algún grado de esfuerzo debido a esa presión, terminará quedando abierta. Si esta estructura queda abierta, hay un contacto directo entre el ambiente externo y el interno de la glándula. Y entonces la CCS bajó. ¿Cómo fue para ustedes, especialmente en el día a día, en la vida de los dueños de la finca, en la vida de quienes trabajan aquí, cuando dijiste caramba, bajó la CCS? ¿Fue un alivio? ¿Cómo fue eso para ustedes? Con seguridad. Además del aumento en la producción de los animales, ya que logramos reducir esta infección en la glándula mamaria, también aumentó el valor del producto, porque nos pagan por la calidad de la leche, grasa, proteína, CCS, CBT. Entonces todo eso favoreció un incremento en el valor por litro de leche pagado. Entonces enfocar en bajar las CCS de 800 a 350 no es un trabajo fácil, pero tiene un retorno financiero garantizado. Exacto. Entonces es una inversión también. Aquí ven que es un universo complejo. Empezamos con la cocina, luego mostramos que si no hay ventilador, la cama no se seca. Si llegas aquí al sistema y no tienes calibrado el vacío, puedes lastimar el pezón de la vaca. El animal es, tal como lo estoy viendo ahora, un animal sensible. Es un animal que si lo manejas de la manera equivocada, te va a responder. ¿Y cuándo responde? ¿Responde con la disminución de producción? Ese animal termina teniendo un aumento en el descarte. Porque el animal que no tiene eficiencia en el sistema, no podemos mantenerlo en la rutina de la finca porque tiene un costo fijo. Si ese animal baja, por ejemplo, un valor X de producción por día, no podemos mantenerlo. Tenemos un costo para mantener a esta vaca aquí. Por eso invertimos en máquinas de buena calidad, tanto para el manejo como para la ordeña, y en confort para estos animales, porque queremos favorecer que produzcan leche para la finca. Ahora una cuestión por curiosidad. ¿Cuánto cuesta implementar un sistema como este, más o menos? En ese entonces, fue antes de la pandemia, no hubo todo este aumento, pero en esa época costó alrededor de 350 mil dólares. ¿350 mil dólares para poner todo este material? ¿Todo lo que están viendo aquí en 350 mil dólares? Solo la máquina. Solo la máquina, solo la ordeña, pero la estructura, todo, el ventilador, la parte de la aspersión. Ahí va otra parte más. Entonces, si inviertes 350 mil dólares y la persona que está ahí abajo haciendo la ordeña no sabe lo que está haciendo, sale mal. No sirve de nada tener dinero. Es como si, por ejemplo, no sirve de nada tener un Ferrari y ponerlo en un camino de tierra. El Ferrari sería la ordeña y el camino sería el ordeñador. Entonces, tenemos que tener un sinergismo entre ambos. La máquina tiene que funcionar bien, pero quien está operando esa máquina tiene que tener bien claro el proceso y realizarlo de acuerdo con lo que se ha explicado. ¿Y cómo fue el entrenamiento del personal en la ordeña? Porque puede ser que eso también haya impactado en la reducción de la CSS de 800 a 350. ¿Cómo fue eso? ¿Qué problemas vieron antes que lograron resolver aquí? Bueno, tenemos bastantes secuencias de entrenamiento porque cuando trabajamos todos los días con lo mismo, a veces la rutina termina ocultando algunos procesos, algunos pasos. Entonces, cada mes trabajamos con entrenamiento para que la persona no se acostumbre al error. Por ejemplo, el simple hecho de secar un pezón de una manera tiene un impacto en el CBT. ¿Entendido? Bueno, entonces aquí tenemos una rutina de doble pre-dipping en las vacas, la prueba de la taza con los tres chorros. Hay que respetar el tiempo de estímulo de esta vaca. Cuando comienzas a manipular los pezones de los animales, hay un tiempo para la liberación de oxitocina y para la liberación de la leche. Entonces, tenemos que respetar ese tiempo de estímulo. Todo eso se logra a través del entrenamiento. Y esa mano de obra está en un momento crucial. Aquí es un momento de mucha tensión. Las personas no pueden usar el celular. Como lo que hacía San Pablo con el celular, trabajar aquí no es posible. De ninguna manera. Es enfocado. Así es. Y entonces, las vacas comienzan a entrar. ¿Cuántas personas trabajan en la ordeña? Hoy trabajamos con tres personas al inicio aquí en el carrusel. Una es responsable del doble pre-dipping y de la prueba de la taza con los tres chorros. Luego hay otra persona que solo seca los pezones de las vacas y otra persona que solo coloca la ordeñadora. Al final del ciclo del carrusel, hay una persona que hace el post-dipping para entonces liberar a esta vaca por lote. Entendido. Entonces, ¿cuántas personas hay aquí? Aquí hay cuatro. Cuatro personas directamente en el carrusel durante la ordeña. Y otra persona más buscando los lotes y trayendo a esos animales hasta la sala de espera. Genial. ¿Antes cuántas eran? Antes trabajábamos con tres personas. Entonces, al final se añadió una persona más, pero pasó de 14 a 48. Así que el sistema es tecnología. No hay ni qué discutir. Estás profesionalizando cada vez más tu actividad al implementar un sistema de alta tecnología. Pero, como dijiste, la persona que está ahí, si no sabe exactamente lo que tiene que hacer en ese momento, y si la primera se equivoca, el primero ya se equivoca, entonces es un efecto en cascada, si no realiza un buen pre-dipping, una buena estimulación de esa vaca, la vaca no va a liberar la leche. Si no respetamos este tiempo de estímulo, la vaca no libera la leche. ¿Qué pasa entonces? Termina el ciclo, la vuelta del carrusel, y la ordeña no está completa. Entonces, ese animal tiene que volver a la ordeña, o incluso, por ejemplo, un animal que sale con leche en la glándula mamaria, corre el riesgo de tener un proceso inflamatorio, una mastitis, porque no tuvo la eyección completa de la leche. Mencionaste algo interesante. De nuevo, la mastitis. Antes era la cuestión de la cama húmeda. Aquí es la cuestión de cómo se va a realizar la ordeña. ¿Y qué más puede estar impactando, por ejemplo, en la cuestión de la mastitis en los animales? La cuestión de la mastitis, la suciedad de estos animales. Si la cama está húmeda, estos animales estarán más sucios. ¿Y eso perjudica a quién? ¿A quién? Al que hace el pre-dipping. ¿Es el que está aquí? Exactamente. Porque si la vaca viene sucia, no podemos lavar la ubre de la vaca. Vamos a hacer un pre-dipping. Y tenemos que eliminar toda esa suciedad para que la ordeña no contamine a ese animal. ¿Por qué? La ordeña es un estímulo que tiene humedad y calor de la vaca. ¿Qué necesita la bacteria? Calor y humedad. Entonces, si la persona encargada del pre-dipping no limpia bien a la vaca y se coloca la pezonera con el pezón sucio, eso también es un factor que predispone la entrada de una bacteria en la glándula mamaria. Si una vaca que entra aquí tiene mastitis, ¿no se lo transmite a las demás? No. Sí. La ordeña también sirve como un vehículo para las bacterias. Tanto es así que hoy la finca tiene lotes de mastitis. Ese lote de mastitis es ordeñado al final, para evitar la contaminación cruzada durante la ordeña. Entiendo. Entonces hay un lote de las que producen más, un lote de alta producción, las que producen menos y las que tienen inflamación en la glándula mamaria. Así es, con mastitis. Y hay una secuencia, no todas al mismo tiempo. No, no. ¿Con cuál se empieza? Empezamos con las vacas de alta producción, luego las vacas de producción media, y después las vacas de baja producción. Las vacas que han tenido mastitis y han sido curadas, y finalmente las vacas que están con un proceso inflamatorio, que tienen mastitis. Ahora, para quienes están del otro lado, amigos, es un cuidado importante. Si quieres destruir un rebaño, es poner las vacas con mastitis primero. Exacto. Porque estarías diseminando la infección a todas las demás vacas. ¿Cuándo es que el esfínter está abierto? Durante la ordeña. Entonces, ahí estarías exponiendo a ese animal a que la bacteria entre en la glándula mamaria. Mira qué interesante. Si la persona que maneja las vacas toca la vaca equivocada, el lote equivocado, arruina todo. ¿Qué pasa con la vaca de alta producción? Fue ordeñada después de la vaca con mastitis. ¿Qué pasa en esa parte, en ese lote? La vaca entra en contacto con la bacteria. Si su sistema inmune está más bajo, eso se convertirá en un obstáculo para ella, y esa bacteria se desarrollará y ocurrirá un proceso inflamatorio. Al ir allí, donde se acuesta, puede dejar un residuo de leche contaminada, y podría diseminar la infección a más animales en la cama. La mastitis es algo con lo que quienes trabajan con leche están familiarizados, porque está en el día a día de quienes trabajan con leche, ¿sabes? Pero, hacemos todos estos procesos de separación por lotes, una ordeña adecuada, una cama bien hecha. ¿Para qué? Para disminuir la incidencia de nuevos casos. Hay algunos animales que son crónicos. Esos animales terminamos descartándolos o secando el pezón, algo por el estilo. Pero nuestro papel como veterinarios de la finca es minimizar, disminuir la incidencia de nuevos casos. Entiendo. Entonces aquí en la parte de la ordeña creo que hemos logrado transmitir a las personas lo que realmente importa, que es hacer bien lo básico, separar los lotes, lote de alta, lote medio, de baja, las que ya fueron curadas y finalmente las que tienen mastitis. Eso es lo básico. El segundo punto es el entrenamiento de las personas que están en la ordeña. Si las personas no saben lo que están haciendo y lo que tienen que hacer, puede haber un problema. Así es. Y conocer qué bacteria está instalada en la finca. Tenemos perfiles de bacterias, contagiosas, ambientales. Entonces tienes que saber con qué estás lidiando. Por eso hoy existen herramientas de cultivo, antibiograma, para que podamos diseñar estrategias para minimizar este daño a la actividad. ¿Cuál utilizan aquí? ¿Cómo hacen para identificar hoy? Bueno, la vaca es identificada, por ejemplo, con mastitis, mastitis clínica, grumos. Se toma una muestra de la leche de esa vaca y se envía al laboratorio. Allí en el laboratorio se realiza un examen llamado cultivo, donde se produce el crecimiento bacteriano. Y vamos a identificar qué bacteria está involucrada en ese proceso inflamatorio. A partir de ahí, se dirige un tratamiento para ese animal. Y pueden identificar con los datos que están recopilando de ellas. Exactamente. Entonces sabes exactamente cuál es el animal y qué bacteria tiene ese animal. Así es, exacto. Además de la CSS individual, hacemos un monitoreo mensual, recolectamos muestra por muestra una fracción de su ordeña y la enviamos también al laboratorio. Allí realizamos la cuenta de células somáticas. Y nos dirán, hay tantas mil células. Una vaca sana tiene menos de 200 mil células. Por debajo de eso, está sana. Por encima ya tiene algún grado de infección. Las vacas clínicas que presentan grumos generalmente tienen más de un millón de descamación. ¿Qué sería esta descamación? Cuando la bacteria entra en la glándula mamaria, las células de defensa actúan sobre ese organismo extraño. Entonces, aumenta la cuenta de células somáticas. Por eso hacemos esta CSS individual. Aquellas vacas que tienen una cuenta más alta son las vacas que tienen lo que llamamos mastitis subclínica. No tienen el signo clínico, que es el grumo, pero sí tienen una alteración en las células somáticas. Y solo se puede saber haciendo el procedimiento correcto. Exacto. Entonces, amigos, vamos a cerrar este video con esta clase sobre la gestión de la calidad de la leche, que comienza con la persona que trae a los animales. Luego, el animal entra. Aquellos que están encargados de la ordeña deben estar entrenados. Debes recolectar leche de estos animales para saber cuántas CSS tiene cada animal. Hacer esta parte de recolección de datos es algo que tendrá que convertirse en algo básico para las próximas generaciones. No hay manera de que una finca se sostenga sin poder identificar estos detalles. Y entonces, el sistema es muy importante. 350 mil dólares. Pero la mano de obra también, sin mano de obra calificada, lamentablemente, no se puede funcionar. Así que es un mensaje interesante para todos. Creo que un desafío que podemos lanzar a quienes están del otro lado es que nos envíen algo. Creo que eso es interesante. Que eso también puede ayudar un poco a quien está comenzando, a la persona que tiene alguna duda. Sería que muestren un poco la rutina de su ordeña. Sí, con seguridad. Creo que la rutina de la ordeña es algo importante. Muy importante. ¿Qué lugar es este? Este es el área de cría de terneros, Jesse. Aquí es donde se encuentran los pequeños de la granja. Aquí es donde todo comienza en la vida de la vaca. ¿Y por qué es importante este lugar para ustedes? ¿Qué cambia en su vida más adelante según lo que sucede aquí? Aquí es donde comienza toda su vida. Si aquí tenemos episodios de diarrea, neumonía, eso comprometerá el desempeño productivo de la vaca en el futuro. Si la ternera pasa por algunos episodios de diarrea, hay estudios que muestran un impacto negativo en la producción cuando ya es vaca, por lo que este lugar es crucial. En esta etapa, debe ser bien cuidada, bien alimentada y tener comodidad. Y la diarrea es algo que no se puede eliminar por completo, pero se puede reducir. Exactamente. ¿Y qué vieron ustedes? ¿Qué hicieron para reducir el número de animales con diarrea? Entonces, se trata de hacer lo básico bien. Debe suministrar muy bien el calostro a la ternera, realizar una buena cura del ombligo. Así que todo comienza con los pasos básicos para un recién nacido. Cuando nace en la preparto, se trae aquí, realizamos el pesaje del animal y convertimos el 10% del peso vivo en calostro. Por ejemplo, una ternera nacida con 40 kilos recibe 4 litros de calostro. El calostro que usamos aquí para estos animales pasa por un examen que realizamos con el refractómetro para evaluar la cantidad de IgG. Entonces, no suministramos calostros con un grado Briggs inferior al 25% a nuestras terneras. Las terneras ingieren calostros con un nivel de IgG superior al 25%. Para los calostros por debajo de ese nivel, hacemos un enriquecimiento con calostro en polvo. Y luego está la parte de la cura del ombligo, que se realiza durante 3 a 5 días después del nacimiento, hasta que se complete la sequedad y la caída del ombligo. Excelente. Hay algo interesante aquí en el libro que menciona las recomendaciones para la alimentación de terneras. Y aquí es donde ustedes ven lo que Vinicius estaba hablando ahora. Lo que Vinicius acaba de mencionar es esto aquí, ¿verdad Vinicius? Ellos utilizan este equipo para evaluar la calidad del calostro. En la granja también hay alimentadores automáticos para terneras, que es algo que veremos más adelante. ¿Cómo fue para ustedes adquirir este alimentador? Entonces, teníamos un desafío porque había un gran volumen de animales y alimentarlos con biberones durante todo el ciclo de lactancia era muy pesado y tedioso. Así que adoptamos este sistema de cría colectiva por la practicidad del sistema. Tenemos un registro de estas terneras con un identificador y la máquina misma regula el aumento y la disminución de la leche durante estos 90 días que ellas demandan. Entiendo. Entonces, aquí es donde todo comienza. Parecen todas iguales, pero la producción será diferente en el futuro si algo aquí se hace de manera incorrecta. Exacto. Y hasta para el desarrollo de la ternera, por ejemplo, si tenemos casos severos de diarrea por coronavirus o rotavirus, hay una disminución de las células del intestino. Luego, la vaca, la ternera, absorbe menos el alimento que ingiere, por lo que son algunos de los efectos perjudiciales de la diarrea. ¿Qué es importante tener en este ambiente para ellas? Aquí tienen acceso al agua. Un poco de pienso para que se familiaricen con el alimento. Una cama seca donde colocamos un tejido para que no sientan tanto frío, ya que como recién nacidas, aún están desarrollando su sistema inmunológico, por lo que necesitan cierto confort. No pueden pasar frío ni calor. Entiendo. Entonces, aquí ya comienzan a adaptarse a la alimentación, tienen agua a su disposición todo el tiempo y lo importante es que la cama debe estar seca, ¿cierto? Sí. El ambiente debe estar seco. Permanecen de 7 a 10 días, luego pasan a otro corral individual y entonces entran en el grupo colectivo. Entiendo. Entonces permanecen aquí de 7 a 10 días y luego pasan al otro lado. Vamos a conocer esa otra parte. Entonces, Vinicius, ¿qué es esta parte aquí? Entonces, después de que salen de los corrales individuales, permanecen aquí un tiempo y luego son trasladadas al grupo colectivo, donde hay un lote más grande y tienen acceso a las máquinas. Entiendo. Entonces es un proceso, ellas comienzan allá, vienen aquí y ¿qué trabajo se realiza con ellas aquí? Aquí se realiza la lactancia normal, se les da leche, agua y pienso. Es lo mismo que en la parte de abajo. Es lo mismo que se hace allá abajo, se hace aquí. Y luego, después de salir de aquí, pasan al grupo colectivo, porque es importante que pasen por este proceso aquí también. ¿Cuál es el impacto de la parte colectiva para ellas? Porque lo que sucede es que las mantenemos en los corrales individuales para que alcancen un tamaño adecuado para competir aquí. Porque aquí estarán con otros terneros un poco más grandes. Entonces ellas mismas tendrán que llegar a la máquina, alimentarse, amamantar y habrá una competencia normal. Entiendo. ¿Y allá qué está haciendo ese recipiente en la esquina? Está amamantando. Es la máquina, el alimentador automático. ¿Es el alimentador automático y cuando tiene hambre va allí? Sí. Acceso libre. Cuando siente ganas de amamantar, va a la máquina. La máquina reconoce al animal mediante la antena y, dependiendo de su edad, aumenta o disminuye la cantidad de leche suministrada por día. Entiendo. Entonces, lo que mencionaste sobre el identificador, el chip, ya se usa aquí también para que la máquina identifique. Y luego, según el tamaño de ese animal, la máquina sabe si debe suministrar más o menos leche. ¿Es así? ¿Sí? Eso es lo que hace. Los desafíos que encontraron hace años en relación con el área de cría de terneros, ¿qué vieron que podría estar impidiendo alcanzar la producción que tienen hoy? Entonces, el tema de la cría de terneros es muy importante tener una cría adecuada con manejos fijos porque todo lo que sufra aquí afectará a una futura vaca, ¿verdad? Entonces, si pasa por un cuadro de diarrea, tendrá una disminución en la producción futura, tendrá un desarrollo menor y, en consecuencia, inseminaremos a esta novilla más tarde, lo que aumentará la edad al primer parto, generando un menor retorno financiero y un costo mayor. Es mucho detalle porque aquí estás invirtiendo, estás comenzando el proceso y si el inicio sale mal, más adelante sentirás las consecuencias. Por lo tanto, es un lugar que requiere atención y capacitación del personal. Se realiza la higienización del material de los biberones como lo hacen. En todo momento, reciben dos tomas al día, las que están en el corral individual por la mañana y por la tarde. Después de que se les suministra la leche, se higienizan con agua caliente y se dejan escurrir. Ahí están los biberones del Milk Barn. Esto es excelente porque aquí, gente, ustedes pueden ver que todo tiene un proceso y cada proceso tiene un detalle y cada vez que saltas un proceso o no lo haces bien, más adelante lo sentirás. Entonces, lo que mencionaste antes, el animal responde en el momento, pero aquí tarda un poco más. Aquí no sentirás de inmediato la disminución en la producción de leche porque aquí es donde comienza. Por lo tanto, todo cuidado es poco y deben tener los accesos necesarios como al bebedero y la alimentación. Si les falta comida un día, ¿qué sucede con estos animales? Ah, entonces se pierde el rendimiento. Aquí el personal está haciendo el pesaje mensual, así que monitoreamos la ganancia de peso de estos animales. Si falta o se priva de algún alimento, no se convertirán en peso. Entonces, habrá una disminución en su desarrollo. ¿Y el principal objetivo en este momento es el peso? Sí, tienen que crecer y ganar peso. Tienen que crecer y ganar peso. Excelente. Esta aquí sale de aquí, viene para acá y luego, ¿a dónde va? Hasta los 40 días de vida, la ternera permanece aquí. Después de 40 días, se trasladan a la otro corral. ¿Por qué? Si juntamos estos dos grupos, ese lote es más viejo que este, por lo que estas terneras aquí, en términos de competencia, saldrán perjudicadas. Así que, las separamos por edad y por peso, para tener un mejor acceso a los amamantadores. Entiendo. ¿La recría se hace aquí o no? No, hoy la hacemos en otra granja. Ah, interesante. Entonces, la recría se hace en otra granja. ¿Y qué cambió para ustedes? ¿Por qué decidieron eso? Entonces, por una cuestión de espacio, ¿sabes? Se arrendó otra granja y allí ya había un galpón. La granja ya trabajaba con actividad lechera. Entonces, se decidió llevar a los animales de recría para allá, para tener un mayor control. Hoy, toda la parte de recría también está confinada. Entiendo. Aquí, Vinicius, ¿qué sucede? ¿Qué son estos enfriadores? ¿Cuál es el proceso que se realiza aquí dentro? Entonces, la máquina calienta la leche. Tiene una serpentina que calienta la leche. Cuando la leche viene de allá, se almacena en estos enfriadores, se almacena a unos 4 grados. Luego, cuando la ternera llega allí, la máquina reconoce a la ternera y comienza la ingesta de leche. La misma máquina succiona la leche de estos enfriadores a 4 grados, pasa por la serpentina, la calienta hasta 36 grados, aproximadamente. Y entonces, la ternera ingiere la leche. Ahora vamos a hablar un poco sobre los proyectos futuros de la granja, lo que Vinicius, junto con los propietarios y el equipo de la granja, está planeando. Mira, hay cosas que necesitan mejorar, como en toda granja, para pasar de 24 a 30, 40 mil litros de leche por día, tendrán que cambiar algunas cosas. ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son sus ideas? Exactamente, Jesús. hemos notado una dificultad con la estructura del área de cría de terneros que tenemos. Entonces, nuestro próximo proyecto ahora es invertir en un área de cría adecuada. Construir una estructura nueva, un galpón con techo más alto, reformular la logística de esta área de cría. Entonces, ya que hemos invertido en galpones para las vacas, hemos invertido en una sala de ordeño en carrusel, ahora también vamos a invertir en un área de cría de terneros. Entiendo. ¿Aquí qué había antes? Aquí es una estructura reutilizada, era un antiguo chiquero. Entonces, ¿lo adaptamos a nuestra realidad? Claro, hay cosas que deben mejorarse. Así que ya estamos pensando en esta nueva inversión para criar terneras de la mejor manera posible, para que expresen aún más su potencial genético. Entonces, para aquellos que están del otro lado, muchas veces las personas quieren construir mucho, ¿no? Pero se puede reutilizar, hay muchas cosas aquí que fueron reutilizadas y funcionan, son funcionales, resuelven el problema. Y de aquí, ¿piensan mudarse a otro lugar o van a continuar aquí? No, nos vamos a mudar. Nos trasladaremos a otra parte de la granja por una cuestión de logística. Hoy, queremos colocar el área de cría de terneras más cerca del preparto para que el traslado de la ternera recién nacida no sea tan agresivo. Entonces, queremos que desde el preparto del corral de parto la ternera pase directamente a la maternidad. ¿Por qué es importante esto? ¿Cómo impacta en la vida del animal esta logística que tienes que dices que aún no es adecuada? Hoy colocamos a esta ternerita en un corral hecho de madera con un poco de paja, pero corre el riesgo de lastimarse al venir desde el preparto hasta aquí. El tiempo que pasa desde que nace hasta que recibe el calostro es muy importante. Cuanto más tiempo pase desde que la ternera nace hasta que ingiere el calostro, peor. Porque cuando comienzan a absorber esas inmunoglobulinas del calostro para formar su inmunidad, si pasan más de tres o cuatro horas, el intestino comienzan a cerrarse y ya no las absorbe. ¿Entiendes? Entonces, queremos que el área de cría esté más cerca para que en un plazo de dos a tres horas después de nacer la ternera ya esté recibiendo calostro, se esté realizando la cura del ombligo, porque esto resultará en menos diarrea, menos neumonía. Y todo esto hará que la ternera tenga un mejor desarrollo. Entiendo. Entonces, cuando nace, la prioridad es darle calostro al animal y si la granja no tiene una logística muy eficiente, puede que se retrase más. Entonces, este es su proyecto futuro, hacerlo cerca del preparto es muy interesante. ¿Puedes mostrarle a la gente dónde está el preparto hoy? Sí, el preparto. Desde aquí podemos ver el techo del galpón. El preparto está allí y las terneras vienen aquí cuando nacen, al área de cría. Si la persona que toma la decisión no tiene conocimiento de la importancia de la administración de calostro después del nacimiento, no puede tomar una decisión como esta. Exactamente. No puede entender cómo esto impacta en el animal. Entonces, si aún no has estudiado sobre la administración de calostro, no has estudiado sobre el preparto, el posparto, entender el proceso, mira nuestros videos, revisa nuestro material, las clases, las clases con el Dr. Huggins, las clases que tenemos en Santa Fe, seguramente podrás resolver esa duda que tienes. Encontrarás un contenido que te será útil. Y el desafío ahora es que muestren la higienización de sus materiales. Queremos ver cómo higienizan los biberones de estos animales, cómo son las camas en las que están para que otras personas también lo conozcan. Así que publica, compártelo en las redes sociales, etiqueta a Santa Fe, envíanoslo que lo estaremos reposteando. Esto será interesante, dará ideas a otros productores y también mostrará lo que realmente importa, como dijo Vinicius, lo básico, bien hecho. De acuerdo, un gran abrazo y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!